hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo review más acerca de uno de mis autos de colección y ahora vamos a revisar otro hot wheels y en esta ocasión es otro que me regalaron para la última navidad me lo regaló una socia de mi hermana de su trabajo y bueno en esta ocasión vamos a revisar el chelvi cobra 427 ss versión hot wheels bueno acá pueden ver a este auto clásico es tal cual le dije este es un chelvi cobra versión 427 ss bueno como yo ya le dije anteriormente este me lo regaló este me lo regaló una socia de mi hermana para de su trabajo para navidad me encantó mucho cuando lo cuando me lo regalaron para navidad y bueno como todos sabemos el chelvi cobra en realidad su nombre original es hace cobra recordemos que no sólo se fabrica en no sólo se ha fabricado en en reino unido bueno recordemos que se fabricó en dos países es anglo estadounidense se fabricó en reino unido en el condado británico surrey precisamente sea en el precisamente en una ciudad llamada thames tyton y además también tuvo y se fabricó de parte de el chelvi en los ángeles california en eeuu además además este auto se fabricó entre los años 1961 y 1967 hay una versión de carreras llamada el chelvi cobra daytona precisamente y bueno recordemos que su predecedor es el chelvi hace y su sucesor es el chelvi mk4 bueno en realidad son más bien hace 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 y hace mk4 eso quería decir bueno y su reloj y su modelo relacionados el frúa también fabricado por la la compañía inglesa hace cars bueno y además recordemos que poseía un motor de origen ford tipo v8 atmosférico tenía como potencia de 271 a 485 caballos de fuerza también también como par máximo tenía de 365 a 651 nm además poseía una caja de transmisión sin manual sincronizada board warner de cuatro marchas cuatro velocidades además además también decirle que también decirles que tienen su velocidad máxima estos 198 kilómetros por hora su motor es de 4,3 a 7 litros como yo ya le dije motor de origen ford y bueno eso lo que yo sé con respecto a los datos de este de este auto clásico deportivo bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que este este auto de color negro con unas líneas en rojo claro cruzando la la parte superior de la carrocería bueno podemos ver que el 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 parabrisas el cristal del parabrisas es transparente y podemos ver que se puede ver hacia adentro de la butaca podemos ver que están los asientos el el manubrio el volante del conductor así como también la palanca de transmisión la palanca de cambios como quieran decirle podemos ver que están simulados por ejemplo la las puertas y en cada una de la de ambas se puede ver claramente un logotipo pequeño de hot wheels podemos ver también que bueno podemos ver que están simulados los tubos de escape la salida de escape o escape como quieran decirle laterales en cromado plateado podemos ver que bueno podemos ver que están simuladas también los los faros las luces lo las intermitentes las direccionales también está simulada la parrilla en cromado plateado ese punto que ustedes ven ahí se supone que es el logotipo de de la compañía shelby bueno que como sabemos shelby american es una filial de alto rendimiento y deportiva de la estadounidense for bueno podemos ver que las llantas bueno las llantas son completamente de color negro y pero tienen una una circunferencia en cromado plateado como ustedes pueden apreciar también podemos ver acá el el maletero precisamente y ahí podemos ver el espacio de la placa matrícula o placa patente como quieran decirle muy muy bonito y bueno bueno podemos ver que la rueda de mi vehículo pueden girar libremente pueden así que puede moverse libremente el auto y bueno bueno recomendarlo se lo recomendado se lo recomendaría 100% a todos los fanáticos de los autos clásicos a los fanáticos de hot wheels a los fanáticos de los shelby cobra y bueno y a los fanáticos de otras marcas especialistas en autos a escala también es 100% recomendable según mi criterio bueno y además quiero decirles que este como yo ya les dije anteriormente no lo compré me lo regalaron para navidad como yo ya dije una socia mi hermana me lo regaló y bueno y además también me encantó demasiado este autito siempre lo he querido y bueno y ahora con esto cierro este video review recuerden por favor al ver esto que tienen que comentar dar su me gusta aparte de suscribirse activar la alarma notificaciones y compartir cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video review soy tefe coyote f1 hasta la vista camifuera chao